El té rico en antioxidantes como las catequinas puede ayudar a proteger las células del daño causado por el envejecimiento. El té rico en antioxidantes como las catequinas puede ayudar a proteger las células del daño causado por el envejecimiento. El té rico en antioxidantes como las catequinas puede ayudar a proteger las células del daño causado por el envejecimiento. Muchos tipos de té contienen la L-teanina que tiene propiedades relajantes y produce sentimientos de calma y tranquilidad. Muchos tipos de té contienen L-teanina que tiene propiedades relajantes y produce sentimientos de calma y tranquilidad. Muchos tipos de té contienen L-teanina que tiene propiedades relajantes y produce sentimientos de calma y tranquilidad. El té también puede contribuir a la salud cardiovascular y mejorar el funcionamiento del sistema circulatorio. El té también puede contribuir a la salud cardiovascular y mejorar el funcionamiento del sistema circulatorio. El té también puede contribuir a la salud cardiovascular y mejorar el funcionamiento del sistema circulatorio. Algunos tés, como el té de jengibre o el té de menta, se usan tradicionalmente para aliviar problemas digestivos. Algunos tés, como el té de jengibre o el té de menta, se usan tradicionalmente para aliviar problemas digestivos.